Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, el Instituto Duartiano, con varias organizaciones más, están preparando lo que ellos han llamado una marcha patriótica que se va a realizar este sábado. Dicen ellos que todo, que todo está listo para la marcha patriótica que partirá este sábado a las 10 de la mañana. Y esperan que a la misma se sumen muchos, muchos dominicanos que están preocupados por la situación que pasa con Haití. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, precisó que el objetivo no es procurar la intervención de la vecina nación, sino la manifestación solidaria para acompañarlos y que se reconduzca la forma en que la comunidad internacional tiene que ir en auxilio de esta empobrecida nación que es Haití. Vamos a ver lo que dicen los organizadores de esta marcha patriótica. Ustedes saben, esta convocatoria es el inicio de una serie de acciones orientadas a llevar conciencia no solo a la colectividad nacional, sino también a la colectividad internacional, para que se entienda la necesidad de socorrer ese país, ese pueblo, esa nación. Y que oigan un mensaje de justicia, de razón, de verdad, de paz. No hay solución dominicana al problema italiano. No habrá solución dominicana al problema italiano. Entonces, esta marcha, reitero que será el domingo, digo el sábado, el sábado a las 10 de la mañana, y va a recorrer varios sectores de la capital dominicana. Esperemos que tenga éxito. Con esta información finalizamos. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso en este canal, el Puerto TV, en su espacio en política. Como siempre en los controles, Arnold Samuel, acompañado de Estras. Mañana estamos de regreso. Gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!